Humbro Humbro juego desde los 17 años. Ellos siempre me dan chimpunes, licras, casi todo. Me daba para que me saque más ropa Humbro, zapatillas Humbro, chimpunes Humbro. Yo me siento bien con Umbro. Me parece bien a los chicos que salen ahora, que ya juegan, me parece bien. Porque antes uno como por uno mismo, que algunos cosas malos tienen para que se compren chimpunes y todo eso. Y Umbro tiene la posibilidad de que le puede dar chimpunes y así. Me siento contento con Umbro y a pesar de todo, Umbro es una familia bien grande. Y bueno, se porta bien con cada uno, tanto sea como en mi club, como en nuestros clubes. Especiali. Especiali, te digo que se acomoda rápido al pie. Me parece un chimpun bien suave, me permite jugar cómodo. No tengo ningún problema con el chimpun. Así sea este Especiali como las otras marcas que hay. Me siento muy cómodo con el chimpun. Yo metra que hay usado, también se ve al pie, bueno, lo siento muy cómodo también. Europa, ¿no? Todo lo que, cuando uno sale y lo único que piensa es ir a llano, jugar a llano en los clubes grandes. A mí me gusta el fútbol de España.